Eso luego no pasa nada. Nada, nada, tú ahí estás. Ahora me estás diciendo 30 años. No te preocupes, no te preocupes. No lo has hecho mal. ¿Pero perumilla? ¿Cómo? Que si no perumilla. Os podéis ir ya, pero la cuestión es decir ahora cómo vais a ser. Un momento, Elena. ¿Cómo, por ejemplo, vosotros tres, ellos dos, como son dos, vosotros tres, entre vosotras tres, como queráis? O sea, una a otra, una a otra, una a otra. ¿Vale? Por ejemplo, Elena, os sirvo a Raquel. Pues ya tiene la tarde hecha. Raquel a... Raquel a Patricia. A Patric y Patricia a Elena. Y luego, además, la tuya. ¿Vale? Es que son dos, tu autovaluación y la aprobación. Vale, únicamente el mejor intento, ¿no? Únicamente también. El tiempo del mejor intento. Vale. O sea, el tiempo del gente que ha puesto del 3.25 al 5.50. Y yo, oye, ¿cómo hacía la repetición? Así, en Tawar. Y es que ha cogido todo el tronco, cuando mamá que tenía que coger, el trozo de que había hecho las recepciones, ¿vale? ¿Puedes ir? Vale. Y las recepciones solo. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cuál es pasar por el delante, Javi? Adiós. Adiós. ¿Algún ejemplo de pregunta teórica? Uy, eso es... Es que digo que es muy bueno. Es cierto. De hecho, las 140 primeras páginas son impresionantes. O 170, que es el primer tema. O sea, lo impresionante. Van a ser preguntas cortas. O sea, que no salgan a ser preguntas tipo-tipo. Eso ya te dije que no te voy a preguntar. Te había enterado. Y que nuestra asignatura no es Juegos, sino Juegos Monteros. Eso orienta mucho. Entonces ya a partir de eso, tú date cuenta que te voy a preguntar cosas. Que pueden estar relacionadas con Juegos, por la didáctica. Que hay, por ejemplo, en la didáctica del Juego y cosas así. Pero te voy a ir a las cosas más concretas de Juegos Monteros. Eso, en las cuatro preguntas teóricas. Y luego, en la otra parte, es que es lo mismo, pero, digamos, hacer un juego y tal. Y analizar un juego. ¿Cómo lo vas a hacer? Allí te digo, este juego, estos diez minutos. ¿Problema o no problema? Pues que lo vas a hacer en tu carpeta. Pero tú puedes tenerte cosas preparadas. Y dices, pues si tengo este problema, voy a coger tal cosa. ¿Vale? O sea, eso. Y ya está. Y que... Y a lo mejor te digo, tienes que referenciar correctamente las tres pibes. Que sea, ¿cómo lo vas a hacer? www.ufr.com.ar Y está, sobre toda forma, en la guía que está con una de las referencias, un enlace web que tú le dices en un tutorial. Pero que si tienes un tutorial, lo escribes y te diré en la dirección. No pasa nada Es que en mi casa me salió mejor y aquí me salió bien La otra cosa sería que nos desplazáramos a tu casa a hacer el examen No, pero que lo puedo intentar más, ¿no? Sí, sí, inténtalo, inténtalo No, pero cuidado Pántalos más altos, bien Te voy a decir una cosa, que te faltan los calentadores para ir tipo años 80 y patinaje Bueno, tenía de pequeña Yo no sé si has visto la película Sana, ¿no? No ¿No? O sea, sí, ¿cuál es? Te lo has perdido Que tengo sal de esta de... Sana, ¿de patinar? ¿Qué crees? No sé, no sé No sé, no sé Sí, no sé Sí, en San Diego patinaron Es que ya no hay discotecas de hacerse patinar Sí ¿Así? ¿En Granada existía? Eso era una perdición No sé, no sé si eso es donde ahora está lo de patinaje de hielo al lado del Palacio del Emporte Y no sé si eso es solo de hielo o también de... Sí Solo de hielo, ¿no? Pues eso se llamaba un patín Antes era un patín de una discoteca que había en la biblioteca Un pseudo patinaje de esto que estaba muy cerca de una calle que se llama la Plaza de Gracia La República de Gracia es recogida En una calle curva que se llama General Narváez Era graciosísimo Eso pasó luego a ser un gimnasio El gimnasio va a dar, ¿no? Años más tarde Pero vale, patinaje aquí había Se puso de moda y todo el mundo con la patineta, el patín, la mesa Pero lo grande es que se vestía a la gente porque con esa es porque se llevaba la hombre Yo hice patinaje sobre hielo y en la patina También hay un patinaje de hielo al lado de Mastona, por aquí de atrás ¿Lo has visto? Sí Y eso igual calquilla, ¿no? Sí Lo que ocurre es que es peligrosísimo Bueno, peligrosísimo Si no lo has compilado, hay gente que se monta y lo chica Sí, pero el hielo es de semana Hombre El otro te queda En el hielo es de la velocidad que juega En el de plaza no se veía Sí Y no sé, ¿qué te parece que está más lleno? ¿En el río? El hielo... Porque en el parque no te hace tanto daño No, en el parque no te hace tanto daño Pero la cuestión es que es la velocidad que tú coges Si tú haces así, para coger la misma velocidad que tienes es dificilísima Sí Hay mucho más rozamiento Entonces en el hielo... Mucho más difícil El brazo que te tenga es grandísimo Pero aquí no es más velocidad Y la cabeza hace que haga relativo O sea que es más fácil que luego también te des con la cabeza Si te caes de espalda hacia el lado ¿Sabes lo que digo? O sea, el rebote hace... ¡Claro! Sin embargo, en el otro A lo mejor caes y no es tan fuerte Pero útil como para de... Sí, porque además te apoyas las manos y te respaldas Toda la relación es un impacto Sin embargo, el hielo... ¡Uff! Me mata ¿Qué malo me gusta más el hielo? ¿Te gusta? Más con el hielo Esa es que es más difícil Yo no he encontrado Ya, ya Yo, otra persona no, pero con mi línea me parece muy divertido Muy bien, Elena, muy bien Pero que en mi caso llegaba hasta el 20 Ya me quedo con un 28 por ahí Ya no lo hagan más Ese ya está bien Bueno, te tengo que hacer Muy bien, Patricia Tengo otra Entonces nos vemos en el... Vale Pues yo te espero Y te va a dar bien Y si tienes cualquier duda Me va a preguntar Vale 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video